¡Ah! ¡Por fin han acabado las clases! ¡Sí! ¡Menos mal! ¡Ya pude ir a casa a relajarme! ¡Eh! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Qué está sonando, chicos? ¿Eh? ¡Escucho como una sirena! ¿Ustedes son bien? ¡Gírate, turbo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vaya! ¡No te escucho! ¡No entiendo nada! ¡Y un momento! ¿Quién es este? Vosotros tres tenéis que acompañarme ahora mismo. ¿Cómo? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Tenemos que ir a la casa del presidente. ¡Séguidme! ¿Por qué querría el presidente hablar con nosotros? ¡No lo sé! ¡Vamos a ver qué quiere decir! ¡Vamos a entrar! ¡Oh! ¡Menos mal que habéis llegado a tiempo! ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha sonado esa alarma? Primero de todo, quería saber que estabais bien. ¡Eh! ¡Segundo! ¡Eso ha sido mi culpa! ¡He pulsado por accidente el botón que envía una bomba nuclear al pueblo! ¡Eh! ¡Espera un momento! ¿En serio este es tu botón para lanzar una bomba nuclear? ¿Y qué hace este otro botón? ¡Eh! ¡Espera un momento! ¿Es literalmente el mismo botón pero sirve para que te traigan un café? ¡Eh! ¡Sí! ¡Quería pedirme un café y he pulsado el botón de la bomba nuclear sin querer! ¡Fallo mío! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Espera! ¿Si pulso este botón aparece un café? ¡Así es! ¡Pruébalo si quieres! ¡A ver! ¡Pum! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué? ¡Acabo de aparecer un café! ¡Eso es increíble! ¡O sea! ¿Puedes tener café solo pulsando un botón? ¡Sí! ¡Así es! ¿Y por qué los dos botones tienen el mismo color? Si fueran de diferente color no quedaría bien ¡Ajá! ¿Y a todo esto? ¿Qué querías decirnos entonces? ¡Oh! ¡Sí! Lo que os quería decir es que como me he confundido de botón va a caer una bomba nuclear en 20 minutos en el pueblo ¡Ay no! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡Tengo miedo Turbo! Sí, es bastante malo. Quería deciroslo a vosotros primero para que os dé tiempo a construir una especie de búnker o algo parecido ¡No tenemos ningún búnker! ¿Hay algo así cerca? ¡No lo creo! ¡Fer! ¿Tú tampoco tienes un búnker? ¡Eh! ¡Ve déjame revisar! ¡Eh! ¡Espera Fer! ¿A dónde estás yendo? ¡Vuelve aquí! ¡Solo estoy revisando este cuarto! ¡Tranquilos! ¡Eh! ¡Espera! ¡Déjame ver! ¡Espera! ¿Aquí es donde hacen las noticias los presidentes? ¡Sí! ¡Esa es la sala! ¡Probablemente deberías de decirle a todos que la ciudad va a explotar! ¡Eh! 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 ¡Fer! ¿A dónde estás yendo? ¡Espera! ¡Estoy en directo! ¡Eh! ¡No salgas en directo a mi sala! ¡Hola a todos! ¡El presidente ha lanzado una bomba nuclear y todos vais a morir! ¡Que no cunde el pánico pero todos van a morir en 20 minutos! ¡Oh no! ¡Mejor déjame hablar a mí por favor! ¡Escuchad todos! ¡Está bajo control! ¡Quédense en sus casas y todo estará bien! ¡No se preocupen! ¡Ah! ¡Será mejor que nos vayamos de aquí! ¡Tenemos que ponernos a salvo! ¡No quiero morir! ¡No! ¡Y encima no creo que el presidente nos vaya a ayudar! ¿Saben qué? ¡Vamos a construir nuestro propio búnker! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Deberíamos avisar a Sara para que nos ayude! ¡Buena idea, Fer! ¡Tú llamas a Sara mientras yo y Maya buscamos una zona en la que construir el búnker! ¡Vale! ¿Veis este túnel? ¡Vamos a convertirlo en un búnker! ¡Aquí es donde quieren construir el búnker! ¡Este lugar es horrible! ¡Podemos cerrar todo esto y construir una cueva para hombres! ¡Exacto, Fer! ¡Es una gran idea! ¡Primero de todo, nada de cueva para hombres! ¡Segundo, parece un huevo! ¿Cómo que un huevo, Sara? ¡Es un túnel normal y corriente! ¡Ay, Turbo! ¿Saben qué? ¡Vamos a usar nuestros últimos 20 minutos de vida para hacer una competición! ¡Eh, qué! ¡Es una buena idea, Maya! ¡Así es! ¡Vamos a construir un búnker y vosotros construíais otro! ¡Ah! Seguro que nuestro búnker va a sobrevivir y el vuestro no, ¿verdad, Fer? ¡Sí, así es! ¡Claro que no! ¡Vámonos, Sara! ¡Vámonos de aquí! ¡Déjalas con su huevo! ¡Oye, Turbo! ¿Y cómo haremos para construir si Sara no nos dejó las llaves del creativo? ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Sara! ¡Van aquí! ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Sara, se te ha olvidado algo importante! ¡Necesitamos las llaves del creativo! ¡Ay, es verdad! ¡Es verdad! ¡Las olvidé! ¡Tengan, tengan! ¡Sara, casi los matas! ¡Lo siento! ¡Era para ganar la competencia! ¡Ah! ¡Maldición, Sara! ¡Eso es de mala persona! ¡Se nota que sois unas noobs! ¡Y necesitáis ventaja para ganarnos! ¡Bueno, está pasando el tiempo! ¡Rápido! ¡Que tenemos menos de 20 minutos! ¡Es verdad! ¡Vámonos, Fer! ¡Tenemos que apurarnos! ¡A ver, Fer! ¡Si queremos hacer un búnker, no puede estar construido con troncos y con ladrillos de piedra! ¡Tiene que estar construido con materiales mucho más resistentes! ¡Usemos obsidiana! ¡Obsidiana! ¡Déjame pensar! ¡No es mala opción! ¡Pero creo que una opción mejor aún! ¡Van a ser los bloques de hierro! ¡Ya que por lo menos son mucho más bonitos! ¡Eh! ¡Pero no son tan resistentes! ¡Sí! ¡Pero tú piensa que lo que vamos a puntuar es quien hace la construcción más bonita! ¡Por eso tenemos que utilizar hierro! ¡Mira! ¡Ves! ¡No queda nada mal! ¡Es cierto! ¡Y si morimos, al menos morimos con estilo! ¡Exacto! ¡Eso es! ¡Y mira! ¡Ves estos bloques de andesita pulida! ¡Sabes que quedaría mejor! ¡¿Qué cosa?! ¡Pizarra profunda pulida! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Has visto qué estilo le da! ¡Le da mucho más contraste! ¡Exacto! Y un bloque que me gusta mucho para utilizarlo en las batallas de construcción es el cuarzo liso. Así que voy a hacer así, coloco el siguiente comando y cambio todos los ladrillos de piedra por... ¡Cuarzo liso! ¡Pum! ¡Oh, se ve muy bonito! ¡Se ve como de millonarios! ¡Así es! ¡Hasta el presidente quisiera estar en este búnker! ¡Exacto! Aunque seguro que el presidente tiene un búnker súper épico y mejor que el nuestro. ¡Pero también es verdad! ¡Pero bueno! Seguro que cuando terminemos, nuestro búnker va a ser mil veces mejor. ¡Eso te lo puedo asegurar! Incluso voy a ponerle algunos detalles en netherite que creo que le puede quedar muy bien. Hacer así, espectacular. ¡Y tachán! Y ahora que lo pienso, así parece una cueva, la cueva de los hombres. ¡Exacto! Aunque creo que eso ya lo habías dicho antes. Y tienes que seguir cambiando esto. Voy a volver a poner este comando de aquí. ¡Oh, no! Espera, lo he liado. ¡Ahora sí! ¡Pum! ¡Ya está, ya está! ¡Tú sigue cambiando eso! Yo voy a hacer la entrada al búnker. Y la entrada al búnker va a estar súper épica y súper bien ambientada. Vas a ver, porque voy a agarrar hormigón amarillo y hormigón negro. Y lo que voy a hacer para empezar es poner todo con hormigón amarillo. Ya vas a ver por qué. Si piensas en hormigón amarillo y en hormigón negro, ¿qué se te viene a la cabeza, Fer? ¡Zack! ¿Eh, eh, eh? ¿Por qué, Zack? ¿Por lo amarillo? Sí. Sí, en parte tienes razón. Pero si hago así, ¿qué se te viene a la cabeza? ¡Pum! ¡Pum! ¡Y pum! Vale, ¿sabes qué? Eh, eh, mejor paro de darte pistas. Ya lo verás cuando esté terminado. Tú estate atento. Vale. Solo tengo que intentar que quede bonito. A ver cómo puedo hacer esto. Tampoco soy experto construyendo. Sí que es verdad que, por ejemplo, la sala construir se le da muy bien. Incluso mejor que a mí, porque, efectivamente, no quería hacer una cara. Pero esto parece una cara. A ver si puedo arreglarlo. A lo mejor rompo aquí, haciendo estos detalles de este modo. Creo que puede quedar mucho mejor. ¡Oh, vale! Se ve algo mejor, pero no se ve completamente terminado. Sino que tengo que darle un detalle. A lo mejor algo así es posible. ¡Oh, perfecto! Mira, ¿no te recuerda algo esto ahora? ¡Ah, ya sé qué es! ¡Es el chimbolo de popa nuclear! ¡Exacto, Fer! No es nada relacionado con Zack. ¡Ah, yo también pensé que era una lacabaza de Halloween! ¡Una calabaza, no una lacabaza! Bueno, sigamos construyendo. Creo que lo mejor será que tapemos esto también. ¡Y mira, Turbo! ¡Me he comprado unas gafas de sol! Porque así evito mejor la radiación solar. Eh, eh, espera. A ver... Fer, creo que las gafas hay que ponérselas en los ojos. No en la frente. No, es para que proteja mi cerebro. Es muy preciado. Es tesoro nacional. Ah, ah. Bueno, lo que tú digas. No te quedan del todo mal tampoco. Ahora ya podré tomar el sol tranquilamente. Sí, pues si quieres fuera, puedes hacer una sombrilla para tomar el sol. ¡Ah, muy gracioso, Turbo! A ver, ahora puedo cavar un agujero para abajo. Ya que se cae una bomba nuclear. Cuanto más abajo esté el búnker, mejor. Mucha más seguridad, supongo. Así que voy a cavar para abajo. Cavamos para abajo cada vez más. Oh, oh, Dios mío. Hay una cueva aquí. Bueno, no pasa nada. Selecciono esto, selecciono lo otro y vamos para abajo. Perfecto. Y creo que aquí está bien. Ya hemos bajado como 130 bloques. Ahora solo me quedaría poner el siguiente comando porque aquí estamos muy apretados. Pero si hago así... ¡Pum! ¡Fijaros el espacio que tengo! Es mucho más grande. Eh, eh, vaya, ¿y qué es esto? ¡Maldición! Esto lo soluciono fácil, no os preocupéis. Algo así y ya está. Bueno, de hecho, creo que así es bastante bajo. Así que voy a hacer un espacio mucho más grande. A lo mejor algo así, ¡pum! ¡Oh, oh, vaya, no, 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 no! Se me ha liado. A lo mejor algo así, ¡pum! A ver, ahora, ahora sí. ¡Perfecto! Mucho más grande. Y bueno, aquí dentro aún no sé qué voy a poner. Lo pensaré más adelante, pero quizás podríamos poner un árbol o algo así. Ya que gracias a los árboles existe el oxígeno. Y creo que por aquí arriba hay agua. Vale, tenemos que tener cuidado con el agua. A todo esto, ¿este bloque de aquí es el centro? Sí, eso aparece. Pensaba que era este. Y ahora que lo pienso, sorprende un poco de que esto sea tan grande. Pero la entrada tan pequeña. Así que voy a hacer una entrada mucho mejor. Solo tengo que subir. Maldición, se tarda mucho en subir. Y ahora hacer así, ¡pum! ¡Oh, oh, vaya, no, no quería hacer eso! ¡Quería hacer esto! ¡Toma! O esto incluso, ahora mejor. Quiero que la entrada sea un 3x3. ¿Y de nederite podría ser la entrada? No, creo que de nederite quedaría un poco raro. Pizarra profunda pulida me gusta. Pizarra profunda también. A lo mejor algo de pizarra. Baldosas de pizarra profunda. Vale, ya sé qué voy a hacer. Voy a colocar estos bloques, efectivamente. Y voy a construir con ellos, ¡perfecto! La bajada la voy a hacer así. Puedo hacerlo un poco para abajo. ¡Uh, mirad qué bien queda! ¡Pum! Y ahora colocamos ladrillos por todo esto. ¡Espectacular! Y me pregunto qué estarán haciendo las mujeres. Voy a seleccionar todo esto. Y pongo el suelo de baldosas, ¡espectacular! Abro aquí el agujero que se había cerrado. Y mirad, esto ya empieza a parecer un búnker. Tenemos hasta el logo. Aunque el logo no está muy bien hecho. Oye, Turbo, baja un poco el volumen. ¡Me estás molestando! ¿Qué estás...? ¡Eh, Fer! ¿Qué se supone que estás haciendo ahí? Estamos construyendo un búnker apocalíptico. Y tú estás durmiendo con unas gafas de sol puestas en una playa que has construido. Sí, la construí porque me dijiste tú. ¡Maldición, Fer! ¿Pero no te diste cuenta de que lo decía de broma? ¿Cómo que de broma? Bueno, ya la hice. ¡Oh, maldición! No tiene remedio. En fin, seguiré construyendo esto. Mira, ¿sabes cómo podrías ayudar ahora? Quizás podrías decorar... Eh, no sé. Eh, eh, esta parte de aquí. A lo mejor que esto se vea un poco más... ¿Cómo decirlo? Eh, voluminoso. Se le podría poner escaleras. Y losas, tipo hacer algo así. Se podría... ¿Me entiendes? Ah, entiendo, entiendo. ¡Ah! Fer, ¿qué has hecho? Te has caído en mi búnker. ¿Cómo? ¿El búnker no era lo de arriba? Eh, eh, no. El búnker viene ahora, Fer. Bueno, a ver, el búnker son las dos cosas. Aquí es donde haremos lo importante, que será donde viviremos. Lo de arriba es más como la entrada. Pero no, así no. Así queda muy feo. Mira, yo lo haría algo así. ¡Maldición, Fer! Yo construyo y tú lo replicas luego. Eh, pondría esto así. Muy bien. Y luego, quizás pondría una losa aquí. Eh, aquí otra losa. Y esto... Así, a lo mejor. Eh, eh, no. Así también queda un poco raro. Así. Eh, también queda raro. Al... Así mejor. Yo creo que así queda bien, ¿verdad? Eh, no, pero así que lo hago. Sí, perfecto. Sería que todos los arcos de aquí sean como este. Vale, a la orden. Así me gusta, Fer. Chambeo un poco. Estoy chambeando, se dice gracias. Bueno, te daré gracias cuando vea el resultado. Y lo que voy a hacer ahora es cambiar toda esta pizarra profunda con el comando de reemplazar todo lo que esté cercano. Y lo voy a reemplazar por terracota gris. Eh, eh, espera. ¿Esto es gris? Parece granate. Eh, vale, de nuevo. A lo mejor terracota gris claro es posible. Tampoco, pero ¿esto es gris? Pero si esto no es gris. Y a ver cómo quedará con este hormigón. ¡Perfecto! Ahora sí que me gusta. Y toda esta piedra la reemplazo por hormigón gris. ¡Pum! ¡Fijaros! Queda súper bien. Pero, Turbo, la entrada es un poco cudre. ¿No crees que debería ser un poco más épica? Eh, eh, vale. ¿Y qué tal si hacemos una entrada con pistones de redstone súper épica? ¡Sí! Perfecto, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Eh, no soy experto en redstone, pero a lo mejor puede quedar bien. A ver, para eso voy a necesitar romper aquí. Abrir un poco. Y voy a ello, voy a ello. Agarro pistones, redstone. Y con esto más o menos tengo ya lo necesario. O sea, necesito poner pistones por aquí, por aquí. E incluso en esta parte. Oh no, aquí me salgo un poco. Bueno, ahora veo qué hago. Los voy a acercar un poco más, si no, no va a tener el efecto que quiero que tenga. Y repetidores. Pim, pim, pim. Vaya, aquí no tengo suelo para poner repetidores. Ahora sí. Repetidores. Y conectamos todo con redstone. Mira, creo que más o menos lo tengo. Ahora solo necesito poner bloques aquí pegados a los pistones, que yo creo que va a ser netherite el bloque que pongamos. Mira esto, Fer, mira esto. Destrojaste todo el piso. Eh, ahora lo arreglo, pero mira que... Eh, vaya, porque no ha funcionado. No llega bien la redstone. Un momento, eh, hago así. Y ahora sí. Mira, ves qué épico. Y si le doy a la palanca... Sí, eh, un momento. ¿Qué ha pasado aquí? Oh, ya está. Pero tranquilo, ves cómo funciona... Eh, un momento. Sí, sí, funciona muy bien. Fer, maldición, eres un hater. Déjame arreglarlo. Eh, le vuelvo a dar. Y ahora sí que sí, ya estaría. Mira, pum. ¿Y el del centro? ¡Ah! El del centro no se puede poner. Y como ese bloque no se moverá, va a ser un bloque de oro. Creo que queda muy épico. Ahora solo tengo que tapar todo el suelo que he roto. Bueno, de hecho, eso lo vas a hacer. Tú, Fer, tú cubre todo el suelo. ¡Ah, hago P! Yo voy a hacer lo importante, que es decorar por dentro. Tan importante como comerme un sándwich de almeñiques. Bueno, Fer, obviamente, claro que es importante lo que hagamos en el centro. Literalmente va a ser la entrada de nuestro búnker. De hecho, ahora me ayudarás a construirlo. A ver, más o menos lo puedo hacer así de grande. Algo así, perfecto. Y en esta zona también, que quede unido. Construimos así, espectacular. Y poco a poco esto va pillando forma. Muy bien, me gusta cómo queda. A ver, voy colocando por aquí. Y ahora estoy a punto de terminar esto. ¡Ya estoy en esta zona! ¡Ah, de turbo! ¡Te traigo un regalo! ¡Ah, maldición, Sara! ¿Qué son estos bichos? ¡Oh, oh, oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Necesito una espada, necesito una espada. ¿Qué haces, Sara? ¡Ayúdame a quitarlos! ¡No, lo siento! Yo me voy a ver qué haces. ¡Eh, espera, espera! ¿Sabes qué? Esto tiene una solución muy rápida, Sara. Solo necesito hacer así. Y ya puedo matar a todos súper fácilmente. ¡Mira! ¡Eh, qué estás haciendo! ¡Me diste hacks! ¡Eh, eh! ¡No, no tengo hacks! Tengo efecto de fuerza. ¿Y a todo esto? ¿Qué vas opinando de nuestro super búnker? Pues está algo aburrido, la verdad. No veo nada interesante por aquí. ¿Cómo que no? ¿Has visto? Tiene hasta el logo de peligroso. ¿Cómo? ¿Es el logo de peligro? Pensé que era una avispa. ¡Eh, eh! ¿Cómo que una avispa? Pero si se nota bastante que es el logo de peligro. ¡Eh, claro! Lo que te haga feliz. ¡Maldición, Sara! ¿Sabes qué? Si vienes solo a molestar fuera de aquí. ¡Lo siento! ¡Ya me voy! ¡Y maldición! ¿Qué hace Fer tomando el sol aún? Turbo, probablemente sea nuestro último día en la tierra. Entonces hay que disfrutarlo. ¡Maldición, Fer! ¿Y dónde está la motivación por intentar sobrevivir? Bueno, si eso ya lo estás haciendo tú. ¿Sabes qué, Fer? Me vas a ayudar a las buenas y a las malas. ¡Vamos! Y, Sara, que vaya bien en tu búnker. ¡Sara! ¡Ayuda! ¡Vamos, vamos, Fer! ¡Venga, su búnker perdedor! ¡Maldición, Sara! ¡Eres una hater! Mira, ayúdame a decorar. Aquí tienes que hacer una mini playa parecida a la que has hecho. O sea, con el agua, me refiero. Podremos poner toda esta zona con agua. Y luego puedo poner yo aquí en medio un árbol muy épico. A ver, el medio es esto. Perfecto. A ver, este tronco, tronco de palmera. Me gusta cómo se ve. Quizás con él podríamos construir una especie de mármol. ¿De mármol? ¡No, de árbol! Es que he hecho como muy de pensar, ¿sabes? Es que como tú no piensas, Fer... No, no, no. Que tú no sepas hablar es diferente. No entiendo qué os pasó hoy a todo el mundo. No hacéis más que criticar y criticar. Y a ver cómo hago esto. A lo mejor ahora puedo poner estas plantas por arriba así. ¡Y perfecto! Me gusta cómo se ve. Eh, a ver... ¡Tachán! No queda nada mal. Ah, parece que le escupieron a esa palmera, ¿eh? ¡Sí, está perfecta! Y, un momento, ahora que lo pienso. Si pongo un brote de palmera, ¿saldrá mejor o peor? Mucho mejor, estoy seguro. ¡Mira eso! ¡Qué diferencia! Pero es mucho más grande. Nosotros queremos algo más pequeño. Pero es que, Turbo, mira, parece que la regañaste. ¡Maldición! ¿Ahora qué? Ahora sí que está bien, ¿verdad? Sí, pues sigue regañada. Está como así contra la pared. Pi, 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 pi. ¡Maldición, Fer! ¡Cállate! ¡Maldición, Fer, cállate! Ahora podría ser buena idea poner Andesita por aquí. De este modo. Creo que queda muy decorativa, ¿verdad, Fer? ¡Sí, queda muy bien! También podemos colocar un poco de polvo de hueso. Y mira cómo queda ahora. Mucho mejor, ¿verdad? ¡Sí, se ve muy bien! Parecen las estatuas de la Isla de Pascua. ¡Ese es el objetivo! Bueno, en verdad no. Pero sí, podemos decir que ese es el objetivo. Y Sara dijo que la entrada del búnker pareció una avispa. Así que voy a solucionar esto rápido. Solo necesito agarrar esto, que es un pincel, y ponerme a pincelear. A ver, pinto así. Pim, 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 pim. Y si le doy a hecho, ¡tachán! ¿Veis qué épico? Oh, oh, espera, hay uno que se me ha dejado por pintar. Eh, ahora, ¡perfecto! Ahora con el pincel sí que voy a poder hacer que parezca el logo real. Eso sí, este bloque de hormigón no es negro del todo. Pero si agarro hormigón negro reforzado, ¡ahora sí! Y con el pincel voy a ir haciendo las demás partes. Eh, esta aquí también. ¡Lo tenemos! Y también voy a cerrar esta puerta de aquí. Algo así sería. Y un momento, creo que la acabo de liar. ¡Esto debería de estar aquí! ¡Maldición! Tengo que repetir todo. Pero bueno, va a valer la pena. A ver, oh, ahora sí que se ve mejor. ¡Tachán! Ya está como antes. Y lo que le podría agregar es un detalle aquí abajo también. Mirad, ¡pum! ¡Ahora sí que sí! Sara ya no va a poder decir nada. Aunque, bueno, si me apura se puede mejorar. Podemos hacer que esta parte esté como curva, ¿sabéis? A lo mejor hacer algo así. Un momento. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Perfecto! ¡Mirad, queda bien! Esto en un extremo y ahora lo hago en el otro. Y para entrar voy a poner una puerta de hierro secreta. Esta de aquí va a ser, ¡pum! Si os fijáis, no se diferencia. Y no se puede abrir, a no ser que le demos a este botón de aquí. ¡Tachán! Aunque creo que es mejor que se mantenga a la vista. Porque así, cuando las chicas hagan una construcción horrible, también se podrán refugiar aquí. Así que voy a señalizar muy bien la entrada. Eso sí, la voy a hacer con pistones para que sea aún más épica. Algo así, ¡perfecto! Y mirad, si le doy a este botón, ¡se abre! Aunque tengo que invertir la señal, eso sí. Agarro una antorcha de redstone y ya está. ¡Pum! ¡Perfecto! Y para que la gente sepa, voy a poner, ¡búnker seguro! ¡Entrada! Ah, aunque está al revés. Debería de ser entrada, búnker seguro. Ahora sí, entrada, búnker seguro. Y le doy con tinta luminosa y con tinta cyan. ¡Perfecto! Y ahora entro de nuevo. ¡Espectacular! ¡Fer! ¿Dónde estás? Eh, ¿has terminado esto ya? ¡Uh! Sí, mira las islas. ¿Has agregado islas? Pero están un poco extrañas, ¿no? Claro, tú cuando has visto una isla normal. Pues muchas veces, esto no se puede considerar ni isla. ¿Qué se supone que es esto? Mira, esto se hace así y lo arreglo en un momento, ya verás. Pero ahora se ven todas iguales y no se ve como islas de verdad. ¡Pero ahora lo cambio! Voy a agarrar una palmera y le voy a dar con polvo de hueso, ya verás. Eh, bueno, no queda mal. Y en esta otra isla voy a hacer exactamente lo mismo. Hago la isla un poco mejor, no como tú. Claro, queda mucho mejor que la palmera esa más grande que la propia isla, ¿no? Eh, eh, mira, 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 exacto. Claro que sí, Fer. Creo que tú nunca viste Bob Esponja. ¡Obviamente! Sé que la he visto, si era mi serie favorita. Y mira, aquí voy a hacer lo mismo. ¡Mira, Fer! ¿Esta palmera te gusta más? Me gustan más las de allá. Pues maldición, pon un brote de palmera y haces que crezca, como he hecho yo antes. Fíjate, pum, 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 pum. Ya está. Mira, mucho más bonito, ¿no? No me has dicho que estas no te gustaban. Bueno, estas me gustan más porque las que tú haces parecen que están regañadas. ¡Pues constróyelas tú mismo! Y voy a montar aquí la típica tiendecita de la playa. Así que coloco por aquí losas. Aquí arriba también coloco losas. Y fijaros, en marcos voy a poner lo que vendemos. Podemos vender pan, galletas, tarta, a lo mejor cocos. Sí, cocos es la típica. Eh, espera, ¿habrán cocos? ¡No, no hay! Bueno, pues plátanos. Pum, pum, pum y pum. Y también sandía. Aquí pongo una nevera para guardar todos los productos. Y solo nos faltaría poner las camas donde vamos a dormir. Una tían para mí y una roja para ti, Fer. Aquí la mía y aquí la tuya. No, no, no. Aquí, aquí, aquí la mía. ¡Eh, no! ¿Qué estás diciendo? Ahí mejor. Ah. Y por último, ponemos una cuerda para poder subir y bajar. ¡Para arriba! ¡Oh, ya ha llegado al final! Y con esto podemos bajar. Es una cuerda que haces así, pum. Y puedes bajar. Está muy épica. Así que, Fer, yo creo que con esto ya hemos terminado. ¡Perfecto! Veamos qué han hecho las chicas. Sí, seguro que algo peor que el nuestro. Si no recuerdo mal, el búnker de las chicas estaba por aquí. ¡Oh, ahí estoy viendo a Sara! Se ve que el búnker está ahí. ¡Hola, chicas! ¿Qué tal vais por aquí? Eh, espera. ¿Qué es esto? Es nuestro búnker. Nosotros ya terminamos hace rato. ¡Fuera, fuera! Pues, ¿sabes qué? Lo siento, Sara. Voy a entrar. ¡Oh, vaya! ¡Ja, ja! ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la contraseña? Pues, seguro que es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Pum! Eh, espera. ¿No es? 3, 2, 1. ¡No! 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1. ¡Oh! ¡Es esto! ¡Ay, fuera! ¡Alto! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y, espera. Esto está bastante épico. Pues, sí. Es nuestro búnker. A ver, enseñármelo. Ah, pues, perfecto. Comencemos con la ala médica. La más importante. Es verdad. Aquí tenemos las instalaciones preparadas para cualquier accidente. Aquí, eh, temas químicos, ya sabes. Para, para superar esto. ¡Oh, está muy épico! Síguenos mostrando. Sara, muéstrale la cocina. Venga por acá. Eh, eh, a ver. ¡Oh! ¡Oh, qué épica la cocina! Aquí está la cocina. Está lleno de suministros. Por si nos quedamos sin comida, aquí va a estar lleno. ¡Oh! Mira, por ejemplo, aquí tienes una lata de atún. Es verdad, que no caduca nunca. Bien visto, Sara. Ha sido muy inteligente. Y tenemos un montón de reservas por aquí. ¡Exacto! Comida sana. ¡Cierto! Ahora sigan por acá. Y tenemos la sala de estar para entretenernos con la Xbox, con la Switch y también para descansar. Esto parece manicomio. No, no es manicomio. ¡Es un búnker! ¿Qué esperas? ¡Ay, turmo, mira! Aquí tenemos el baño. ¡Oh! ¡Cierto es! Es de hombres y de mujeres a la vez. Y está bastante bien. Eh, eh, pero esto es un poco peligroso. Imagínate que te resbalas aquí y que te abres la cabeza con esto. Pero bueno, no está nada mal. Pero eso es el ala médica. ¡Ah! Tiene sentido. ¿Y eso de ahí qué es? ¡Sara, Sara! Muéstrale el cuarto secreto. ¡Bienvenidos a nuestro cuarto de pánico! ¡A ver! ¡Exacto! ¿Recuerda respirar? ¡Exacto! Muy importante para tu supervivencia. Pues esto no tiene nada de secreto. No tiene que ser secreto porque ya está dentro de un lugar secreto. ¡Exacto, Fer! ¡Exacto! ¡Ah, es cierto! Y aquí están las armaduras de cada uno y cada uno tiene su propia shuljet. ¡Oh, espectacular! Aquí guardaré todos mis chocolates. Todo lo que necesiten asegurar se puede poner aquí. Y si entramos en pánico, podemos agarrar un arma. ¡Épico! Pero no tan épico como nuestro búnker, ¿verdad, Fer? ¡Exacto! ¡Venid a ver nuestro búnker! Así que, chicas, venid por aquí porque mirad, tenemos la entrada a un búnker seguro. ¡Ah, claro! ¡La entrada de la avispa! ¡Sí, la lacabaza de Halloween! ¡Pero si te fijas, ya la he arreglado, Sara! Ahora es el logo de peligro. ¡Sí, es verdad! Ya aparece más un signo de peligro. ¡Perfecto! Y para entrar es por aquí. ¡Tachán! ¡Os abro, os abro! ¡Pasad! ¡Entrada secreta! ¡Exacto! ¡Está bonito! ¡Sí, os gusta! ¡No tiene nada! Y aquí... Mira, 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 mira. No, porque lo importante viene ahora. Fer y yo lo que buscábamos era un sitio en el que poder disfrutar nuestros últimos momentos. Y a mí me gusta mucho la playa y a Fer también. Así que hemos creado... ¡Tachán! ¡Ah! ¡Una super playa! ¡Oh! ¡Guau! ¡Tiene su propia isla! ¡Islas! ¡Exacto! Está muy épico, ¿verdad? Pero... Es muy simple. Y la ala médica y la cocina... No, ala médica. ¿Para qué necesitamos ala médica? Aquí es imposible hacerte daño. Porque si te caes... ¿Pero se puede ahogar? No, no se puede ahogar porque solo de un bloque es imposible que se ahogue. ¡Exacto! ¡Pero turvo! ¡Es Fer! Sí, sí que es cierto. Pero bueno, si a Fer le pasa algo es su problema. Bueno, es cierto. ¿Y la comida? ¡Así es! ¡Mira, Sara, cómo come! ¡Cómo, come, come, come! ¡No, no! ¡No lo puede evitar! ¡Se ve ya muy rico! ¡Ay, sí, está muy bueno! ¡Exacto! Y con esto sobreviviremos el resto de nuestros días. ¿Pero y las comas? ¡Aquí están! Una para mí y otra para Fer. No necesitamos más. ¡Exacto! ¡Eh, Fer, esto no lo hagas! ¡Quita esto! ¡Ah! Bueno, aunque eso nos podemos tomar de la mano mientras dormimos. ¡Oye! Fer, respeta un poco. Perdón. ¿Y dónde está la sala de juegos o los juguetes? ¿Con qué se van a entretener? ¡Exacto! ¡Yo me entretengo en la playa! ¡Me gusta mucho la playa! ¡Te va a morrer después de tantos días! ¡No, no creo! Solo sabéis criticar, criticar y nada más que criticar. Será mejor que vayamos arriba. ¡Aunque, esperad un momento! ¡Se me acaba de activar el modo survival! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡A mí también! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ah! Vale, sí, vamos a tener que subir legalmente. Ok, ahí vamos. ¡Ay, este búnker es súper inseguro! ¡Tenemos que volver al nuestro, rápido! ¡Maldición! ¡Nuestro búnker es más seguro! ¡Que no! ¡Claro que no! ¡Maldición! ¡Ya estamos arriba! ¡Y qué es! ¡Al presidente! ¡Ah! ¡Buras! ¿Cómo lo lleváis? ¿Pero qué es ese traje? Es para protegerme de la radiación. Bueno, da igual. Hay que llevar las chicas a su búnker porque dicen que aquí tienen miedo. ¡Venga, vamos! ¡Amenos! ¡Eh, sí, pasad! ¡Corran! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, un momento! Soy yo. Acaba de explotar el búnker de las chicas. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ehm, chicas! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no, que explotó! ¡En fin! ¡Me da a mí que os tendréis que refugiar en mi búnker! ¡Nuestro! ¡Eh, bueno! ¡Tú has puesto dos bloques! ¡En fin! ¡Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en tu pantalla ahora mismo! ¡Y suscríbete y deja tu like para más! ¡Chao!